Creo que crecimos tomando clases de lectura, de redacción, de oratoria, pero realmente nunca tuvimos clases que nos enseñaran a escuchar. Uno de los desafíos más fuertes en la educación en México actualmente es que con el uso de inteligencia artificial, con las redes sociales, si bien cada vez estamos más conectados, también estamos cada vez más separados de nuestra realidad. Hablando de los retos que enfrenta la educación actualmente, creo que tenemos que pensar que estamos todos inmersos, inmersas en un proceso social bastante complejo, lleno de crisis humanitarias, de crisis sociales, por lo que tenemos que buscar procesos educativos que acompañen y que sean flexibles también a estas generaciones. No solamente se busca resolver temas técnicos cuando se forma un estudiante, sino que se profundiza en los aspectos de una realidad, porque la Ibero no solamente está buscando formar gente con un perfil adecuado en su disciplina, sino gente que además tenga un compromiso social. Y poder transmitir todo lo que en un momento mis maestros me transmitieron a mí y muchas veces es impulsarlos a investigar, impulsarlos a realmente salir con la gente, salir y ver cuáles son las necesidades actuales, sobre todo para crear un mundo mejor. Por lo tanto, tenemos que buscar procesos que promuevan la resiliencia en un sentido de resignificar y resignificarnos también ante estos cambios. Sobre todo, no hay que perder el objetivo, que es formar profesionales comprometidos con la sociedad y sobre todo sensibles ante las necesidades del entorno. Ser docente es un papel de entrega, porque si digo que ser docente en la Ibero es un privilegio, también nos obliga a vivir con el ejemplo de intentar construir un mundo mejor. Ser académica en la Ibero es un privilegio porque los valores humanistas precisamente me enseñan a ser más empática y aprender de mis alumnos. Muchas felicidades a todos los maestros, maestras, colegas, que todos los días estamos acompañando a nuestros y nuestras estudiantes y afrontamos estos retos. Muchas felicidades a los profesores y las profesoras. Ser un académico es un privilegio. Muchas felicidades a todos mis compañeros docentes en este Día del Maestro 2024. Sigamos formando jóvenes porque mejorar el mundo es posible.